Doctores Roberto Aguas y Salvador Munibe Me he puesto a meditar, lo he escrito en la Biblia De las cosas bonitas que nos habla Dios Él dice que vivamos unidos en familia Que seamos solidarios para vivir mejor Él dice que vivamos unidos en familia Que seamos solidarios para vivir mejor Compadre Julio Felipe, hombre con futuro Pero muchas personas no ponen cuidado Cogen un mal rumbo y la oveja se extravió Lo ven en las iglesias con la Biblia en la mano Leyendo versículos de ella y no hacen un favor El que no nace pa' servir, tampoco sirve pa' vivir El que no nace pa' servir, tampoco sirve pa' vivir Y en Camajón, el Cape Vega ¡Gócenlo! Amigo Ismael Ricardo, gran líder de la juventud ¡Dairo Rodríguez, el pechiche de Milania, en Nuevo Tiempo! ¡Dairo Rodríguez, el pechiche de Milania, en Nuevo Tiempo! Sabemos que en el mundo se encuentra de todo Personas muy buenas y otras de mal corazón Sabemos que en el mundo se encuentra de todo Personas muy buenas y otras de mal corazón Pero existen otras que viven de tal modo Le hacen daño al otro y no le temen a Dios Pero existen otras que viven de tal modo Le hacen daño al otro y no le temen a Dios El que no nace pa' servir Tampoco sirve pa' vivir El que no nace pa' servir Tampoco sirve pa' vivir Tampoco sirve pa' vivir El que no nace pa' servir El que no nace pa' servir Tampoco sirve pa' vivir Doctores, Everaldo Jr. y Abraham David Rodero Siempre con Dios ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina